Me están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más ¡Gracias! Me gusta cantarle al pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!